El Hotel Quality Inn y Suites Winter Park Villa Charea se encuentra junto a una red principal de autopistas y está bien comunicado con los lugares de interés principales de Orlando, como Walt Disney World Resort, SeaWorld Orlando, Universal Studios Florida, Islams of Adventure, Arabian Nights y Pirates Timer Adventure. El Quality Inn y Suites Winter Park Villa Charea ofrece conexión wifi gratuita de alta velocidad, piscina al aire libre con terraza, sala de ejercicio y desayuno caliente gratuito. Todas las habitaciones tienen secador de pelo, plancha, tabla de planchar, caja fuerte y televisión de pantalla plana de 32 pulgadas, con canal Disney y canales HB Grande O. También se ofrecen habitaciones con microondas, nevera, sofá, cama y bañera de hidromasaje de lujo. Este hotel ofrece también habitaciones aptas para mascotas por un módico precio y servicio de lavandería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.